Nicos Katsanzakis O las tentaciones de Ulises Para nosotros lectores, un escritor es en primer lugar un hombre sentado frente a una página en blanco, loma en mano. Así lo vio el greco el gran pintor cretense. Su compatriota Nicos Katsanzakis durante muchos años fue aquel escritor absorbido completamente por la obra que aún debe realizarse. Pero mucho antes de escribir su propia oisea, este Ulises moderno había hecho un gigantesco peregrinaje por el mundo. Su punto de partida fue Creta. Nacido a la sombra de los muros venecianos de Heraclio en 1883, Katsanzakis no nos es completamente un contemporáneo. La Creta de ese entonces era mundo muy diferente y alejado del nuestro, y que aún hoy no ha seguido el ritmo de Occidente. A fines del siglo pasado seguía viviendo en la era patriarcal, casi bíblica. Una edad inmóvil donde los grandes acontecimientos estaban marcados por el nacimiento, la muerte y los cambios de estaciones. Cada ciudad y cada pueblo cretense constituían un pequeño mundo cerrado en el cual cada persona se mantenía en su lugar inmutable. Los pescadores, como hace siglos y en la actualidad, extendían sus redes al sol. Este diminuto puerto de Heraclio fue para Katsanzakis desde su infancia una incesante invitación al viaje. Pero esta Creta patriarcal se encontraba bajo el yugo turco del que en vano había intentado liberarse en diversas oportunidades. En 1897 estalló la última gran rebelión al grito de... ...libertad o muerte, bordado en letras color sangre en la bandera de los insurgientes. Los pelicarios, bravíos, guerreros, montañeses con puñales al cinto, organizaron la resistencia y levantaron emboscadas. Los monjes fanatizados en esta lucha transformaron sus monasterios en fortalezas. Toda la población cretense se lanzó al combate. Este fue sangriento y despiadado. Más al fin, la isla logró su independencia. La familia Katsanzakis, huyendo de las represalias de los turcos, se refugió en la isla de Nexos. Aquí, el joven Nikos realiza sus estudios en la escuela comercial francesa de unos sacerdotes católicos. Imbuidos de un gran patriotismo, el muchacho inició la traducción al griego del diccionario francés que le habían regalado. Cuando concluyó esta labor de meses, fue a mostrar lo ufano y orgulloso a dos de sus profesores. El padre Lorenzo, director de la escuela, le expresó su admiración. Feliz tú que has encontrado tan joven tu camino. Este es tu camino, el estudio. Pero el padre Laliar, un monje más apasionado, lo recibió muy mal. No tienes vergüenza, dijo. ¿Eres un niño o un viejo? ¿Cómo pierdes tu tiempo en un trabajo de viejo? Si sigues este camino, nunca llegarás a ser alguien. Serás un pobre instructor, un jorobadito con anteojos. Si eres un verdadero cretense, quema ese maldito diccionario. No obstante, Kazantzakis oscilaría durante toda su vida entre los diccionarios y la aventura. Previamente optó por los primeros. Corzó sus estudios de derecho en Atenas. Esta ciudad le significó el primer contacto con la iglesia clásica. Cada vez que alzaba la vista, hallaba las medidas perfectas del Partenón, junto con la tentación de la sabiduría. Como muchos jóvenes, hizo sus oraciones a la Acrópolis, pero sonaban casi como un reniego. La primera vez que me hallé ante el Partenón, mi corazón no brincó. El Partenón se me pareció como una proeza de la inteligencia, del número, de la geometría. Un razonamiento impecable realizado en el mármol. Un logro sublime de la mente que poseía todas las virtudes. Sin embargo, le faltaba una sola, la más preciosa, la más amada, conmover el corazón del hombre. Fue para encontrar lo que hacía al adquirir el corazón del hombre, lo que en 1910, cual Ulises, lo llevó a explorar el mundo. Esta vez parecía optar por la aventura, pero más tarde, como nos cuenta su amigo y biógrafo, Pandelis Prevalakis, de todos modos, seguiría abriendo diccionarios. Mientras lo esperaba, he encontrado un libro que tal vez va a interesarle. El tesoro de los humildes de Maurice Metterling, traducido por Kazantzakis y publicado en Atenas en 1913. En ese entonces, Kazantzakis se ganaba la vida traduciendo libros. Presentó al público griego a los escritores que él admiraba. Algunos de ellos fueron Bergson, de quien tradujo La risa, y Nietzsche, a través de El nacimiento de la tragedia, y así hablaba Zaratustra. Bergson ejercía una gran influencia sobre Kazantzakis, quien fue su primer alumno en el Collège de France, en 1907 y en 1909. Nietzsche influyó mucho más en él. Kazantzakis le dedicó su tesis doctoral llamada Federico Nietzsche en la filosofía del derecho y del Estado, introduciéndolo así en Atenas y en toda Grecia. Durante este periodo de su vida, Kazantzakis escribió tres tragedias, Cristo, Miséforo Focas y Odiseo. Ulises, no es extraño que Kazantzakis haya hecho de él uno de los temas de sus tragedias. Como en él, Kazantzakis era tentado por todas las aventuras. De 1910 a 1925, recorrió toda Europa y el Medio Oriente, no por necesidad de evasión, sino a la búsqueda del hombre y sobre todo de sí mismo. Toda nueva tierra que pisamos, escribió, puede y debe convertirse en una causa de engrandecimiento de nuestra alma. En 1919, por algunos meses, participó activamente en la vida pública de su país, pero lo obsesionaba el deseo de soledad y meditación. Fue así que se le vio encerrado durante semanas en una celda del monte Atos o en un convento del monte Sinai o bien en el monasterio de Vendrosi donde escribió su tragedia Heracles. Aunque no observante, sucumbió a la mayor tentación de su vida, Cristo. A medida que pasaban los días, escribe, mi corazón se aliviaba como si encontrara las respuestas a mis preguntas. Yo ya no interrogaba, tenía seguridad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo en la tierra? Todo esto en medio de la soledad y obsesionado por Dios me parecía muy sencillo y seguro. Poco a poco mi sangre tomaba el ritmo de Dios. El oficio de la mañana, la misa, el oficio de la tarde, los salmos, el sol que aparecía en la mañana, el sol que se ocultaba al anochecer. Todo esto se repetía obedeciendo a las leyes eternas y llevaba a ese mismo ritmo la sangre del hombre. Escuchemos a Kazantzakis elevar su plegaria a Dios. Yo creo que hay tres tipos de alma, tres tipos de oraciones. Primera oración, Señor, soy un arco entre tus manos. Tiéndeme, de lo contrario moriré. Segunda oración, Señor, no me tiendas mucho que me quebraré. Tercera oración, Señor, tiéndeme todo lo que quieras hasta que me quiebre. El héroe cretense ofrece a Dios esta última oración. El segundo periodo en la vida de Kazantzakis comienza en 1926, justamente el año que lo conocí. Cuando empiece a escribir su epopeya, La Odisea, le mostraré enseguida, si usted me permite, el barrio donde lo conocí en 1926. Este es el barrio donde vivía Kazantzakis. Veo usted la cúpula de la catedral. La calle Hermes, donde vivía Kazantzakis, es la que termina delante de la catedral. Él era huésped de su hermana Elena, que lo albergaba después del divorcio con Galatea Alexiu, su primera esposa. Llevaba una vida de monje en una habitación que era más semejante a una celda de convento. Era un hombre alto y enjuto, tenía un aspecto molisco, era moreno. Su cabeza parecía tallada en madera, con cabellos ligeramente ondulados. Era impresionante de ver. Había que hacer esfuerzos para dejar de mirarlo. Citando una frase de Saint-Simon. No es solamente su vida de azeta lo que impresionaba, sino también su ideología, la dedicación a su obra poética. Hasta ese entonces, él había llevado una vida de viajero, de sabio. Pero en ese momento, cuando lo conocí en 1926, estaba por entero entregado a la creación poética. Pronto iniciaría la composición de La Odisea, su poema épico. Oh sol, gran señor del oriente, ofes dorado de mi espíritu, agrádame llevarte atravesado, jugar contigo quiero, para alegrar nuestras almas, mientras yo viva y tú vivas. Buena es esta tierra, nos agrada, como la crespa vid flota en el aire azul o dios, y en el vendaval se mece, picoteada por los viómetros y las aves del viento. Picoteémosla también nosotros, para mitigar el ardor de nuestra mente. Mientras bulle el mosto áspero de la crujiente vid, que trituro en el vasto lagar que entre mis sienes existe, yérguese el día y el espíritu se llena de sonrisas. Alas crió la tierra y céfiros para aunar el alma, y Ananque, la de ojos negros, se embriagó y el canto ha comenzado. Sobre mi ser, el cielo ardiente, debajo de él mi vientre, como gaviota que en la fresca espuma de la mar retosa. De agua y sol se llenan mis narices, y en mis espaldas dan las olas vivaces y se van, y yo me voy con ellos. La composición de La Odisea le tomó a Kazantzakis alrededor de 13 años. Comenzó en 1925 y terminó solo en 1938. Para alimentar esta vasta epopeya de 33.333 versos, debió viajar esencialmente por toda Grecia. Quería recoger palabras de la lengua popular griega para enriquecer su vocabulario y expandir su visión. Durante estos viajes lo acompañé varias veces. Tengo aquí reliquias de esa peregrinación. Un carnet donde acostumbraba a anotar las palabras que asumía de boca del pueblo. Debe haber escrito y reescrito este poema unas siete veces. Fue solo en 1938 que pudo entregar a la imprenta su manuscrito para una edición monumental, costeada por el mismo, porque ningún editor quería arriesgarse con una obra tan quimérica como esta. Seguramente Kazantzakis no hubiese podido llevar a cabo esta inmensa aventura si lo hubiese contado con el apoyo de amigos como Prevelakis y sobre todo por su segunda esposa, Ellen, a quien conoció en 1924 y con quien habría de compartir su vida durante más de 30 años. La señora Kazantzakis, que aún vive en la pequeña casa de Antibes, donde su marido pasó en tranquilidad los últimos años de su vida, tiene la maravillosa memoria del amor. Y para quien todo detalle tiene su importancia. Él me invitó a ver cómo se instaló en el mar de Libia, frente a África, para trabajar. Creíamos que le habían encontrado una casa con todo lo que se necesita para vivir. Fuimos, atravesamos primero toda la planicie de Mesina, extremadamente caluroso y polvoriento. Llegamos a una menuda caleta rodeada por roqueríos. Hacía un calor horrible. Habían algunos limoneros y sidros, una minúscula vertiente de agua termal y una cabaña. Entramos en ella y al menos esperaba encontrar una mesa, una silla o una cama. No había absolutamente nada. Solo muchas, muchas jarras, trigo y miles de millones de hormigas. Y el viejo cretense, el maravilloso viejo cretense, un anciano hermoso. Le pedí un poco de agua y me la trajo en un vaso mullente de hormigas. Yo no quería beberla. El cretense se indignó y me dijo, las melitaki, como allá las llaman, no hacen ningún daño. Estuve a punto de llorar, pero él me tomó de la mano y me dijo, vamos a ver la vertiente. Y fuimos a verla. Ahí hacía más calor todavía y eran más abundantes las moscas y las melitaki. En verdad era desagradable. Recuerdo que él tuvo ese gesto maravilloso de estallar en risa. Fue como una fuente de alegría, como un fuego artificial. Y ambos reímos, reímos felices. Y así vencimos esa atroz atmósfera de calor. Luego en la noche nos acomodamos como budimos sobre la arena. Había una gruta minúscula y en ella entramos para protegernos del sol. Durante todo el día me contaba historias sobre las estrellas, me leía a Homero, a Dante, a quienes conocía casi de memoria. Este Ulises moderno, avido de todo con él, este Ulises moderno, ávido de conocerlo todo, no podía dejar de tentarse por conocer la inmensa, la radical experiencia que se desarrollaba en Rusia, convertida en unión de repúblicas socialistas soviéticas, donde se dirigió en compañía del gran escritor rumano, Panait Istrati, y de su mujer. Su sed de conocimiento era a escala mundial. Ella lo llevó también al Tíbet y al Japón. Una vez de regreso en Europa, decidió pasar el invierno en los Cárpatos, acompañado de su amigo Prevelakis. La conversación con él se iniciaba delante de un fresco denoso. La continuarían en París, donde Kazantzakis asistió al encuentro mundial de la civilización, que fue la exposición de 1931. Pero habiéndose iniciado en Grecia, a ella volvía siempre. Ahí escribía de manera lírica los relatos de su viajes. Era un trabajador incansable. Desde joven hasta el final, hasta su enfermedad, se levantaba muy temprano, a las cuatro de la mañana generalmente. En ocasiones, cuando más lo apremiaba la escritura de la odisea, recuerdo que se levantaba a las dos de la mañana. Claro que se acostaba temprano en la noche. Trabajaba hasta la puesta del sol. Luego leía. Su estudio estaba situado sobre la pieza donde dormíamos o comíamos. Siempre subía él por una pequeña escalera. Se ponía a escribir sin tomar desayuno, sin darse un baño, sin afeitarse, sin nada. Esta situación produjo las únicas crisis que tuvimos. Si nos enojábamos, era porque él no quería afeitarse, no quería comer, no quería lavarse antes de escribir. Entonces escribía hasta que yo despertaba y le llevaba su desayuno. Había periodos en los que bajaba a tomar desayuno conmigo cuando no escribía versos. Pero en los últimos años, al sentir próxima a la muerte, ya no quería perder tiempo y dejó de bajar. Pero quizás durante más de 20 años bajaba a tomar desayuno y luego subía rápidamente. Más tarde, a las 10 horas, le servía una taza de café turco y entonces me preguntaba, ¿hasta cuándo, querida? y yo le respondía, hasta la muerte. Tomaba su café y continuaba escribiendo. Podía interrumpirlo mil veces si se me antojaba. Yo era perezosa. Y usted sabe, todos los griegos y las mujeres con mayor razón son espontáneos e impacientes. A menudo lo llamaba desde el primer piso. Dígame, ¿cómo se escribe tal palabra? ¿Qué es lo que quiso decir ahí? Esto no me gusta. Venga a ver lo que escribió, que no puedo leerlo. Siempre sonriente, abandonaba su trabajo y venía. A menudo lo veía escribir versos y detenerse en medio con el lápiz así. Escuchaba lo que decía y solo al irme retornaba a sus versos sin quejarse jamás. ¿Por qué dejó de subir a tal persona? ¿Por qué usted me ha molestado y me habló de sus zapatos o de los chicos? Siempre, siempre sonriente. Era muy alegre, pero al mismo tiempo uno sentía lo trágico que había en él. Esta búsqueda incesante para encontrar a Dios y para liberarse, como él decía, de él mismo. Le gustaba mucho leer. Si había gente, los dejaba hablar y se limitaba. Con los demás era muy indulgente, pero demasiado severo consigo mismo. Durante largas horas, incluso el último año de su vida, leía todos los manuscritos, todos los libros griegos que le enviaban, desde la primera hasta la última página, aunque desde el comienzo se viera que no era un escritor de valor. Se enfadaba cuando le decía ¿por qué no lo dejas? ¿Pierdes tu tiempo? Su respuesta era firme. No, los jóvenes no saben escribir. Ellos pueden aprender después. Yo también escribía mal en mi juventud. Hay que darles una oportunidad. Hay que ayudarlos y comprenderlos. Leía hasta el final y siempre les escribía cartas dándoles esperanzas y ayudas. Le gustaba mucho hacer rabiar en griego. Yo no puedo decirlo en francés. Hacía juegos de palabras para bromear con las personas que estimaba, sin ser nunca irónico, porque usted sabe, los griegos no conocemos la ironía, no la comprendemos en lo absoluto y la tomamos muy mal. Cuando se refugiaba en esta pequeña casa que mandó construir en la isla de Engina donde vivía, alejado de todo, sin ver a nadie. Es ahí donde este eterno errante del que podía temerse su dispersión se encontraba consigo mismo en un aislamiento total. Su esposa lo amaba tanto como para respetar este deseo de soledad. Lo dejaba solo en su retiro, solo con sus sueños. Le gustaba hacer grandes viajes, recorrer países que no conocía o bien quedarse solo en la cima de una montaña o trabajar a orillas del mar en lo posible sin ver a nadie. Le gustaban las islas porque sabía que los barcos pasaban a ciertas horas y que después nadie vendría a molestarlo. Amaba la soledad. Cada vez me escribía sus cartas, decían, por ejemplo, soy feliz de pagar mi soledad, aun cuando deba soportar el frío terrible de Siberia. Elegí el carro sin calefacción para poder viajar solo. En otra oportunidad me escribe, hace varios días que no he pronunciado una palabra y siento mi boca santificada como si hubiese comulgado. En otra carta dice, la soledad que los hombres consideran una gran desgracia, yo la encuentro maravillosa y bendita. Me alimenta como el Nilo alimenta Egipto. Durante la guerra vivió en Egina compartiendo el sufrimiento del pueblo griego y entregándose por entero a la causa de la resistencia. Había escrito, el verdadero milagro de Grecia no es la belleza, sino la libertad. Contribuyó con todas sus fuerzas a la renovación de este milagro en su país. Al terminar la ardua tarea que significó la odisea, creyó que emprendería una nueva carrera, pero la guerra le impedía pensar en otra cosa que no fuera conservar la vida como todos los griegos. Solo al término de la ocupación inició una breve carrera política como ministro en el gafinete de Sufalis. Al percatarse que su verdadero camino estaba en las letras, se dio a la creación novelística que usted muy bien conoce. Alexis Sorba, Cristo de nuevo crucificado, libertad o muerte, la última tentación, el pobre de Asís y carta al griego que es su confesión espiritual. No creo que se equivocara al pensar que no sabía escribir novelas. Siempre me decía, yo soy un poeta trágico, épico, no sé escribir una novela, mi ritmo es brusco, entrecortado, me apresuro en demasía, yo soy un visionario. Se enojaba cuando le rogaba que escribiera novelas para que al fin fuese conocido y así pudiera vivir un poco más confortable. Todas las noches me relataba historias magníficas para que yo conciliara el sueño. En mis noches de insomnio comenzaba. Entonces yo salía de mi casa y tomaba hacia la derecha, estaba en la puerta de la señora Mariori. Y así iniciaba una historia que nunca terminaba y que se parecía a la del capitán Miguel de Libertad o Muerte o a la de Sorba. Yo le decía, pero escríbalas por favor, así al menos dejaremos esta pobreza y podremos viajar. Me respondía, no, no es posible. Pero al llegar la gran hambruna en Ejina e impedido por las autoridades a salir de la isla, empezó a escribir Sorba. De ahí, poco a poco le fue tomando el gusto. Después se divertía escribiendo novelas. Era muy feliz. En un mes escribió Cristo de nuevo crucificado. Pero evidentemente había pensado en él durante muchos años y de una manera diferente. Al principio quería escribir una novela que alguien ha escrito ahora, del cómo Cristo fue donde un psiquiatra le dice que desea volverse amnésico, que tiene sueños, que está angustiado. El psiquiatra lo sana y por tanto nunca tuvo amnesia. Había un psiquiatra griego que venía todas las tardes a nuestra casa y Kazantzakis le hacía preguntas. Quería profundizar temas de psiquiatría, del psicoanálisis y todo eso. Pero después vino Antibes. Me escribió que había encontrado la casa. Estaba feliz. Ven a tomar un baño en Reveni en Antibes o más bien ir a Antibes ya que era la primera vez que íbamos ahí. Escribió Cristo de nuevo crucificado que finalmente quedó distinto como él lo había pensado en un comienzo. Cristo de nuevo crucificado naturalmente debía convertirse en una película. El que debe morir. Su director George Dessant nos cuenta la impresión que le causó al escritor. Hay mucho que decir sobre esto. Kazantzakis era un gran hombre. Recuerdo que fui a verlo con mucho miedo. Sentía enorme admiración por sus obras. Hacía años que quería hacer una película sobre Sorba. Alexis Sorba. Estuve al tanto de todo lo que escribió. Entré en esa adorable casa de Antibes. Estaba su esposa, la encantadora Helen Kazantzakis. Él se dio cuenta de mi nerviosismo. Me contó una anécdota un tanto obscena para relajarme. Nos reímos y nos convertimos en grandes amigos. Físicamente no correspondía con exactitud a una persona de nuestro siglo. Era grande, delgado, una frente extraordinaria, los bigotes. Tenía casi 67 años y a pesar de su terrible enfermedad, de él se desprendía una gran fuerza, una gran energía, encanto y buen humor. Muy gracioso y entretenido. Él desgagaba una gran fuerza, una gran energía, una gran charla y buena humo. Muy divertido, muy divertido. Dasan venía a veces y le decía cómo pensaba escribir e incluso interpreta el diálogo en inglés porque el inglés era más breve, mucho más intenso, trágico o cómico y Nikos estaba feliz. Dasan varió el libro solo en la parte final. Nikos hubiera querido que fuese más fiel al texto, pero Jules Dasan le explica por qué no quería no había que hacerlo. Naturalmente aceptó en pro del arte cinematográfico. A Dasan llegó a tenerle mucho cariño. Lo acepté, naturalmente. Lo apropié a Dasan. Hacíamos paseos y a él le gustaba llamarme Gansteraki, Ganster. Usted conoce la palabra. Y ahí el diminutivo, Gansteraki, para él quería decir alguien que pelea. Dasan también quería mucho a Nikos. Para su último cumpleaños vino con su esposa, Melina Mercuri, trayendo muchos regalos para Kazansakis y para mí. Ellos trajeron este globo terráqueo. Y luego, un año después, cuando Dasan obtuvo el premio por la película El que debe morir, me trajo esto. Y dijo, esto debe quedarse en la mesa de Kazansakis, porque gracias a él fue lo que obtuve. Y aquí lo dejé. Su esposa Eleni es crítico de arte. Lo ve con el entusiasmo de un niño. Usted sabe, él es cretense y solo si estuviese en Creta, si conociera a su gente comprendería lo que quiero decir. Tienen un sentido muy grande como se puede ver en todas sus obras. Escriben un poco más grande que la vida en el sentido de inmortalidad, filosófico. en el poder cambiado. Me dijo que en su vida hubo cuatro influencias. Cristo, Buda, Lenín y finalmente el reencuentro con Cristo, quien lo inspiró grandemente y quien buscó como todos los grandes artistas. Su vida y su obra fueron una búsqueda perpetua de Dios y su significado. De todas sus peregrinaciones es a su tierra natal, esa Creta que Kazantzaki sigue siendo fiel. Ella es la que sirve de marco a sus grandes novelas, Libertad o Muerte, Historia de la Insurrección contra los Turcos y Alexis Sorba, el griego, que cuenta los trabajos y los días, los trabajos y las danzas de Creta, vividos y comenzados por un personaje extraordinario en quien se encarna toda la sabiduría popular. Frente a nuestro mundo inmediato e intelectualizado, Sorba es el apóstolo exuberante de una cierta alegría pagana. Quiere ayudarnos a abrir los ojos y brazos al mundo, hacernos ver que todo está impregnado de lo maravilloso y extraordinario que el milagro es algo cotidiano. Grave es el rostro de Creta surcado por la lucha y el dolor. Quien conoce la historia trágica de esta isla en los últimos siglos no deja de conmoverse al pensar en la encarnizada lucha que se libró entre el hombre que combate por su libertad y el opresor que se ensaña en aplastarlo. Estos creteces están tan familiarizados con la muerte que ya no le temen. Han sufrido tanto a través de los siglos, comprobaron tantas veces que ni la muerte pueda derribarlos. Han constatado que la muerte es indispensable para el triunfo de su ideal. Saben que desde la cima de la desesperanza comienza la salvación. Si para ellos es difícil masticar la realidad, pero enfurecidos por la lucha, ávidos de vida, se la tragan como un vaso de agua fresca. ¿Cómo encuentras tu larga vida de cien años, abuela? Pregunté un día a un viejo cretense surcado por viejas heridas. Como un vaso de agua fresca, respondió. ¿Y tienes sed todavía, abuelo? Levantó presto el brazo. Maldito sea el que ya no tiene sed, exclamó. Esos son los cretenses. ¿Cómo no hacer de ellos un símbolo? Pero se habla mejor de un país o uno lo ve tal vez mejor cuando está lejos de él. Fue desde el otro lado del Mediterráneo, en Antibes, que Kazantzakis escribió sus grandes novelas cretenses. En el pequeño puerto mediterráneo había encontrado un remanso de paz que no había de abandonar en los últimos años de su vida. Solo veía a algunos amigos, tales como el príncipe Jorge de Grecia y Albert Schweitzer. Sin embargo, en 1957, el demonio del vieje lo atrapó una última vez y partió a China donde encontró a Zhou Enla. Pero él estaba enfermo desde hacía tiempo y murió algunas semanas después de su regreso de Pekín. Él se había preparado para la muerte. Su testimonio literario, Carta al Greco, estaba redactada en su totalidad. En él se puede leer. La jornada está terminada. Recojo mis herramientas, extiendo la mano, cojo el cerrojo de la tierra para abrir la puerta y partir. pero aún dudo un poco en el umbral luminoso. De pie doy la última mirada a la luz que resiste también, como el corazón de un hombre que lucha. Me impresionó mucho su desprendimiento. Ya no se interesaba en nada casi. Como puedo decir, no desde el punto de vista interior. No se interesaba por el dinero, por la ropa, por la alimentación. se desprendía de todo. Murió como él quería en verdad, habiendo leído una vez el libro de Martín Digard sobre la muerte de Guido. Me confesó que admiraba profundamente esta muerte. Y murió así, instalado en su cama, de pie, exactamente como un soldado, como aquellos guardias de Pompeya para quienes escribió en sus libros. Había sentido una gran impresión por esta muerte de pie. la lava que llega y él como una columna. Murió así. A menudo le hacía preguntas creyendo que sufría y que podía decirme lo que sentía. Pero estoy segura que me mentía para no asustarme ni asustarlo a él con mi miedo. Me decía, estoy mejor, estoy mejor, en circunstancias que se percataba de su próxima muerte. Nikos era maravilloso, de dignidad. ¿Cómo decirlo? Es difícil. Quiso descansar en tierra cretense. Sus compatriotas le organizaron unos funerales muy emotivos en su grandiosa sencilla. Por un día, todo fue extraordinariamente negro bajo el brillante sol de Creta. La multitud en actitud de recogimiento. Los jóvenes llevando sus libros como armas de nobleza. el velo de la viuda, el puñado de tierra cretense arrojado en la fosa. los guardias en tenida de combatientes de la libertad alrededor de su féretro y la cruz desnuda erguida sobre su tumba. en ella, esta sencilla palabra, nada espero, nada temo, soy libre. Como lo escribió al final de Carta al Greco, ahora que la batalla ha llegado a su fin, vengo a echarme junto a ti para volverme tierra a tu lado a fin de que esperemos juntos el juicio final. Beso tu mano, beso tu hombro derecho, beso tu hombro izquierdo. Abuelo, ancestro mío, gracias por haberme recibido. abuelo. 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 ¡Gracias! Gracias.